Benedetti. Impunidad a la vista. Editorial. Los irreverentes. Para nadie es un secreto la corrupción en las altas esferas judiciales y de ese fenómeno no se salva la controvertida sala de destrucción de la Corte Suprema, cuerpo que investiga a los denominados Aforado. Hace pocos días estalló un escándalo por cuenta del proceso que se adelanta contra la reina de la corrupción en el Cesar. Cielo Neko. Esa peligrosa fugitiva y su clan eran investigados por el magistrado Francisco Parfán. Se conoce un adiós en el que la Neko le advertía a uno de los suyos que Parfán había enviado la razón de que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas. Indignante el investigador haciéndole advertencias a su investigador para que tuviera cuidado con sus comentarios telefónicos. Si eso no es corrupción, entonces nada lo sería. Con impostada indignación, Parfán reaccionó anunciando una denuncia contra el Eko por calumnia, creyendo que con eso sería suficiente para tapar el monumental escándalo. Es un secreto a voces el nivel de corrupción de la sala de instrucción. Los casos que llevan los magistrados de esa corporación son en extremo delicados. Los congresistas y excongresistas son sus principales investigados. Es válido tener en cuenta el antecedente del denominado cartel de la toga, operación criminal en la que unos magistrados de la sala penal, encabezados por el otrora poderoso Leonidas Bustos, vendieron decisiones para favorecer a poderosos senadores y representantes a la Cámara. A pesar de las amenazas de los constreñimientos de la violencia desatada contra ella, la magistrada Quilestina Lombana investigó y recaudó las evidencias suficientes que prueban el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito del delincuente Armando Benedetti. Con juicio, disciplina y mucho profesionalismo, la doctora Lombana logró reconstruir la red que utilizó Benedetti para mimetizar miles de millones de pesos de origen desconocido. Cientos de millones eran movidos por el político en efectivo. El ahora senador desde siempre declaró que su única fuente de ingresos era su salario como congresista. Con base en sus declaraciones de renta se logró establecer una disparidad en su patrimonio. Una de las pruebas fundamentales del enriquecimiento ilícito de ese sujeto es la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, a través de una triangulación que se perfeccionó con una mujer cercana al de ex parlamentari. Durante más de seis años la justicia indagó el caso, llegando a la conclusión de que efectivamente Benedetti adquirió ese predio con dineros ilícitos. La magistrada Lombana ya había presentado ante sus colegas las conclusiones de su investigación y estaba previsto dictar medidas de aseguramiento con detención en centro penitenciario contra Armando Benedetti Villaneda. Pero el proceso dio un giro de 180 grados. En un abrir y cerrar de ojos, la magistrada Lombana fue recusada y en consecuencia obligada a deshacerse de la investigación. Una nueva victoria para Benedetti, quien desde hace algunos meses viene repitiéndole a sus compinches más cercanos que su situación ya está arreglada en la corte. Una fuente le aseguró a este portal que el ex parlamentario dice tener cuadrados a tres magistrados de la sala de instrucción. El proceso que le fue arrebatado a la magistrada Lombana, quedó en manos de nadie menos el cuestionado y oscuro magistrado César Augusto Reyes Medina, conocido de autos por sus maniobras tramposas y sus vínculos con clanes políticos. Benedetti celebró la noticia, lo que permite concluir que su suerte mejoró dramáticamente. Es cuestión de tiempo para que Reyes Medina engavete o desaparezca las pruebas contra el ex senador barranquillero y proceda a despachar la respectiva preclusión para cerrar con broche escoria la impunidad de Benedetti Villanera.